Fanáticas y fanáticos de Star Wars, bienvenidos a un nuevo video de este su canal de figuras aquí en Chile, Star Wars Chile Collection En primer lugar quería disculparme con todos ustedes chiquillos porque he estado bastante desaparecido estos días Pero les juro que esta semana ha sido el terror, tuve tres pruebas, una el lunes, una el martes y una el miércoles Bueno, más bien dicho, dos hoy día miércoles, del mismo ramo y con una hora y media de diferencia Pero yo no me tenía nada de fe y finalmente me fue súper bien en las pruebas, me saqué hoy día un 6 en Derecho Comercial Así que estoy fascinado y dije, hoy día voy a ir a festejar, voy a ir a ver Han Solo y voy a tener mis videos de impresiones con, sin spoilers y todo eso Pero último momento mi amigo Damián con el que voy a ir a ver las películas, la película de Han Solo Con el que he visto casi todas las películas de Star Wars que han salido, de hecho todas las películas de Star Wars que han salido en la era Disney y en el cine Íbamos a ir y me dijo que no podía, pero que podíamos ir mañana a las 9 y media de la noche, así que ya este fin de semana voy a poder tener todos esos videos con las impresiones de esa película De hecho me ha aguantado harto los spoilers, casi que ni siquiera he mirado Facebook, pero bueno, esa es otra historia La cosa es que dije, hoy día no va a haber video, chuda que nada, otro día más sin video, pero me llegó una sorpresita por correo Así es que el día de hoy vamos a hacer un unboxing de este paquetito que me llegó por Starken, sí, por Starken desde Viña del Mar Son unas figuras que yo mandé a pedir y les quería abrirlas con ustedes porque creo que jamás había abierto un paquete así selladito Venido el correo en este canal en vivo, así que eso lo vamos a hacer hoy día Antes de proceder a abrir el material quisiera mandarle un saludo a S-Wars Figuras Chile Es un compadre bastante buena onda que tiene unos muy buenos precios de figuras en Facebook Cada dos, cada tres días está publicando un álbum de figuras luz, su especialidad es vender figuras luz Y las envía por Starken con un muy buen precio, de hecho tiene muy buenos precios de figuras luz Figuras difíciles de conseguir como Vintage, Black Series, The Clone Wars, hay de todo Las tiene completas, algunas con menos accesorios por un menor valor, en fin Tiene muchas carpetas y sube periódicamente a su álbum de figuras a la venta Bastante nuevos productos, así que muchos saludos para ti y muy recomendada esta tienda Bueno y sin más dilaciones vamos a correr a nuestros honorables Jedi Y vamos a proceder a abrir esta encomienda Esto yo lo mandé a pedir la semana pasada, lo pagué hace como 3, 2 o 3 días y ya me llegó Increíble, uy no me voy a cortar con esta cuestión Vamos a ver Así que hay que tener cuidado porque este cartonero está, uy Uy casi me hago tremendo corte Les juro que cortar así es lo más peligroso que hay Ay, eso Vamos a ver Está duro esto Les juro que les van a encantar esta figura Ahí está, mi nombre Camilo Uy, me está costando un poquito más de la cuenta, tiene harto escocos Como ven chiquillos, primera capita afuera y ahora vamos a proceder a Esta más fácil de abrir, si no me equivoco Vamos a proceder a abrir el material Buen embalaje, de verdad que las figuras Yo ya compraba ahí en ocasiones anteriores y de verdad que el embalaje es notable Donde las figuras ni llegan a sufrir alguna clase de riesgo Porque vienen súper bien embaladas Ahí está Oh, chula Ahí sí, eso Vamos a sacarlas Y aquí están las figuras Consejo chiquillos, no corten con solo el filo Usen el cartonero completo Casi me saco una lonja de dedo con esta cuestión Para afuera Y las figuras son Jin Erso De la colección Black Series Que fue reempacada en la nueva colección Vintage Collection Y Luke Skywalker Lightsaber Construction De la colección de Black Series Dos figurones tremendos Que yo hace rato que quería tener Sobre todo que ahora podría hacerle la revisión a Jin Porque la tengo ahora sellada en Vintage Y Luz Y este Luke Skywalker que le tenía ganas desde que apareció El Luke Lightsaber Construction en la Vintage Collection Vamos a sacarlo Pensé que es más económico de repente comprar figuras sin sus accesorios originales O sin algún accesorio En lo particular a mí me gusta mucho Que las figuras estén completitas Para poder después revisárselas a todos ustedes Ahí tenemos a Luke Y ahí salió Jin Erso Hace rato que no veía figuras de 3.75 tan articuladas Porque como ustedes saben Las 3.75 de hoy en día son como 5 puntos de articulación Super básicas Pero estas están espectaculares Se nota que son Black Series y Vintage O sea Nada que hacerle Están súper bonitas ¿Qué les parecen? Déjenme todas sus impresiones en los comentarios Y para que me crean Aquí están completitas con el resto de sus accesorios Respectivamente La herramienta para construir el sable El sable apagado Y el Jin todo su armamento Junto con todas las revisiones que les veo Se suman dos más a la lista Ya se está terminando el semestre Así que voy a tener mucho más tiempo Para poder subir videos Así que esperen muchas sorpresas Partiendo por Todas mis impresiones Sin ser crítico de cine Pero todas mis impresiones de Han Solo Una historia de Star Wars Durante este fin de semana Y en fin Espero que este video les haya gustado Por favor Si les gustó Comentenme Déjenme todas sus opiniones Díganme si les gustaron las figuras Si han comprado algunas en estas tiendas online De todo por favor Suscríbanse por favor Y activen la campana de notificaciones Para que les lleguen Todas mis últimas Mis últimas novedades de videos Y poca cosa más Ahora voy derechito a contestarles Sus comentarios en mis videos anteriores Porque estoy muy al debe en ese tema Cuídense Gracias por apoyarme Y nos vemos en el próximo video Saludos Gracias por ver el video